Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal RSC les da la bienvenida. Hoy queremos hablar un poco de la respuesta táctil en nuestros teléfonos. En este caso vamos a tener como base un teléfono Xiaomi Redmi 9 con un MIUI 13.0.2. Muchas veces tú sientes de que tu respuesta táctil del teléfono es lenta, como si estuviera retraso. Bueno, pueden ser dos cosas. Una, de que tu teléfono esté sobrecargado en el procesamiento con lo que tiene que ver con aplicaciones y el uso de RAM. Dos, que haya un problema en tu sistema táctil. Entonces, en videos anteriores estuvimos explicando algunos detalles. Por ejemplo, aquí en ajustes adicionales, en la parte donde dice accesibilidad, aquí en accesibilidad, en la parte físico, hay una parte donde dice respuesta táctil. Normalmente, el teléfono debería tenerlo en corto, pero si lo dejamos en largo, bueno, la respuesta va a ser más lenta, pero debe estar siempre en corto. No te olvides, pero aún estando en corto, sigue estando lento. Es importante hacer una prueba o un análisis con algunas herramientas con las cuales cuenta el MIUI. ¿Qué vas a hacer? Aquí mismo en ajustes, vas a ir en acerca del teléfono, todas las especificaciones y aquí donde dice versión del kernel, vas a tocar varias veces hasta que entres a esta opción. Aquí en esta opción, vas a ir a una parte donde dice el sensor del touch, aquí en esta. Aquí te van a aparecer estas líneas. Sencillamente es que tienes que hacer, vas a ir tocando para seleccionar de que la respuesta sea correcta, tal y como me estás viendo hacerlo. ¿Lo notas? Por ejemplo, mi teléfono está bien, la respuesta táctil es perfecta, funciona correctamente. Si lo notan, entonces puedes hacer ese text para revisar si tu teléfono de pronto puede ser de que tenga un problema en el táctil. Si de pronto tú ves que en la prueba que haces todo sale bien, pero cuando ya vas otra vez a la opción gráfica del teléfono y hacer algunas funciones está lento, entonces es importante sea reiniciar el teléfono o en algunas ocasiones restaurar a condiciones de fábrica para analizar qué es lo que está causando ese problema. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, da manito arriba y comparte este video con amigos y familiares, RSC.